Poco a poco se va conociendo más datos sobre la variante Omicron, la nueva cepa que amenaza al mundo tras hacerse dominante en Sudáfrica en pocas semanas. La alta transmisibilidad que está caracterizando a Omicron desde que apareciera el pasado 24 de noviembre ha provocado que diversas personas se pregunten que si las vacunas actuales son eficaces contra este virus. El presidente y director general de Pfizer, Albert Bourla, mencionó que dos dosis de su vacuna ofrecen protección frente a Omicron e impiden desarrollar la enfermedad de manera grave, pero después de los estudios realizados está claro que la protección mejora con una tercera dosis. Según los estudios realizados por los laboratorios Pfizer y BioNTech, la vacuna sigue siendo eficaz contra el coronavirus, incluyendo la variante Omicron, si se han administrado tres dosis. Pero probablemente no queda suficientemente neutralizada la nueva variante después de dos dosis. Por su parte, un equipo alemán está analizando la eficacia de la vacuna moderna. Estos diferentes análisis ha utilizado configuraciones de virus y células ligeramente diferentes, pero los resultados convergen, explicó en Twitter el virólogo alemán Christian Drosten, que no participó en esos estudios. Según Christian menciona que los resultados obtenidos de manera preliminar refuerzan la tesis de que es necesaria una dosis de refuerzo, pero aún faltan más datos y otras cosas más, porque esos estudios miden el nivel de anticuerpos, que es simplemente un indicador muy avanzado de la eficacia real de la vacuna. Ante la incertidumbre, la OMS aseguró que las vacunas actuales son muy eficaces y se ha demostrado su poder contra las variantes hasta ahora en términos de gravedad de la enfermedad y de hospitalización, por lo que no hay ninguna razón para pensar que con Omicron va a suceder lo contrario. La variante Omicron fue detectada en Sudáfrica hace varios días atrás y las numerosas mutaciones que presentan la hacen altamente contagiosa. Falta saber su nivel de gravedad respecto a la variante que domina de forma abrumadora la transmisión del coronavirus, la Delta. Aunque la nueva cepa presenta síntomas menos graves, esta variante parece tener una tasa más alta de reinfección, así lo informó el jefe de la Organización Mundial de la Salud. ¡Gracias!